Y yo estoy aquí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Nos dice la Carolina Chavarría. Leslie. Leslie, ¿cómo estás? Yes. Dice la Sandra, que sí es mi amiga de la televisión grandota. Pues le tengo muy buenas noticias, chicas. Así es que váyanse preparando porque les tengo noticias muy buenas que les van a agradar. Erick Hernández. Saludos. ¿Cómo estás? Hola, Maldosita. ¿Cómo estás el día de hoy? Te saludo desde California. Pues estoy muy feliz y muy contenta. Ya terminé de hacer unas cosas y dije me voy a conectar para darle las buenas nuevas. Hola, Maldosita. Soy María Cristina. ¿Tu fondo es el de la Llorona del Estado de México? No. No, no. Ay, nada más. Te voy a escuchar porque tengo visita y quiero estar en los dos lados de visita y contigo. Perfecto. Aquí hará. Muy bien. Lucia Pineda. Buenas noches, amiguita Pineda. ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Buenas noches desde Guasave, me dice mi amiga La Gloria. Ya la tengo bien identificada. Buenas noches a la vocera de la Fundación, Elizabeth Gallegos. Siéntate porque te voy a dar muy buenas noticias. Ay, te puse una carita riéndome. Este, muy buenas noticias. Es que siéntate. Siéntate. Si es que todavía te puedes sentar después de tu operación de perrísima sirena. Tengo muy buenas noticias. Dulce Yoli dice. Hola, Maldosita. ¿Cómo estás? Dice Chula de Pechocha. Todo desde... Dice saludos desde Tijuana. Dice la Dulce Yoli. Ah, pues muy bien, muy bien. Dice buenas noches. Me dice María Los Ángeles Acuña. Buenas noches hermosa plebilla y toda la pandilla. Saludos cordiales desde Monterrey, Nuevo León. Arre, mi plebita dice. Hola, hola. Dice Pexi. Es Pexi Cola, eh. Es Pexi. Hola y soli. Saludos, Eddy. ¿Cómo estás? Saludos desde... Chicago. Dice la Estela López. Saludos hasta Chicago. Hasta Chicago, perdón. Velázquez María. Hola, hola. Saludos. Rosy Centeno, mi amiga que nunca me falla. Hola desde Guanajuato. Ay, qué bonito. Desde Guanajuato. Saludos, amiguita. Silvia Cervantes. Saludos, ¿cómo estás? Tu fondo me da miedo. ¿Pero por qué, Teresa? Es un fondo de que está cayendo nieve. ¿Es en serio? Dice a todas... A todas... Saludos chulas de bolitas. Buenas noches, me dice La Vázquez María. Chicas. Pues vamos a empezar el chisme cachetón. Este... Primero pues quiero darle las buenas noticias. Muy bien. Que la señora Ogla junto con las... Con las señoras que... Que tienen también a sus niños con problemas. No me aprendo todavía los nombres. Es la señora Silvia y creo que Claudia. Este... Estuvieron un día muy ajetreado. Como ustedes pudieron estar viendo los videos que estuvimos subiendo. De... Ahorita las voy a leer. De los videos donde tuvieron ellas el evento de la polliza. Eh... Tuvieron un éxito total. Llegaron todavía personas a seguirle donando pollo. Este... Pero ellas ya tenían lo que era cubierto. Y les dijeron pues que no, no, no necesitaban. Les hacía falta otras cosas. Total que optaron por apoyarlas en otras cosas. Las gentes que fueron hasta su domicilio a llevarles. Eh... Los videos ahí están también. Donde se... Se entregaron los platillos. En un hospital. En el asilo... De ancianos también. Fueron también a llevarlo a la estación de bomberos. Este... Y pues quedaron también de ir a llevar al comedor de Silvita. Y... A la periferia, así le llaman ellos. Donde están... Niños vulnerables también que viven. Cerca o en el basurón. Ahí fueron también. Estuvimos al pendiente todo el día. Fue un día muy... Ajetreado. Tanto para ellas como para mí. Este... Las estuvimos manteniendo al tanto de la actividad. Y bien agradecidas. De veras se los agradezco. Tuvo una participación bien importante. Todas las seguidoras de las páginas de la maldad y su pandilla. Más que nada porque así la identifica Ogla, ¿no? Pero no porque seamos maldad ni porque seamos pandilla, ¿no? Entonces estuvo muy contenta. Recibió muchas donaciones y también entregó platillos. Estaba muy contenta junto con las otras mamás. Amanecieron muy temprano con la actividad. Y pues la verdad, chicas, les fue muy, muy bien. Entonces, ellas tenían una meta. No, no llegaron a la meta. Pero pues se logró algo considerable. Y dijeron pues que el próximo lo iban a hacer de hamburguesas para variarle un poquito. Y pues estaban muy contentas todas. Estuve yo en comunicación con ellas. Andaban muy contentas entregando, participando. Y hay evidencia de las cosas como se entregaron bien transparentes. Y pues la verdad, pruebes, gracias a todas aquellas que les hicieron pedidos para donaciones. Se entregaron tal cual, ¿no? Bueno, déjenme leer aquí unos mensajitos para que no se me vayan todos. Erick Hernández, saludos, amiguita, ¿cómo estás? María Cristina Ramírez, hola, ¿cómo estás? No es el fondo de la llorona. Qué malas son, ¿eh? No es un fondo de la llorona. Muchas gracias, please, por las estrellitas. Muchas gracias. Ahí las vi que llegaron. Muchas gracias. ¿Qué haremos con las sentencias dictadas? El anuncio de la Xochitl, ¿no? El de la PECSI, dice. Déjenme seguir bajando los comentarios. Dice, tu fondo me da miedo, dice. Mayra, ¿cómo estás? Mayra Elizabeth, hola, ¿cómo estás? La señora Rosa Centeno les dice a todas, hola, a todas, chulas de bolitas. Velázquez, María, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Cristi García, hola, Maldosta, ¿cómo estás? Dice, acabo de dejar a mi cuquita comiendo tacos y después se está quejando que no. Ay, pues es que, pues, con la donada de ayer hasta yo me hubiera ido a comer tacos, que no le alcanza para afincar y empieza a pedir, a llorar y a soltar el moco, ¿no? Ya se la saben, plebes. Pon el fondo de ayer, me dice. Pues déjenme buscarlo, plebes, ¿por qué? Pues creo que ya no me va a dejar buscarlo porque no me aparece ningún fondo. No me va a dejar. Mañana se los pongo. Ah, Reisa, mañana te pongo ese fondo. María Dolores dice, hola, Maldosta, saludos desde el estado de Hidalgo. Pues, chicas, la actividad de hoy estuvo muy bien, la verdad. Pueden ir a ver los videos si ustedes quieren. Están ahí en la página de Crónicas de una doble identidad. Ahí están. Hola, saludos desde Mexicali, me dice. A María Isabel. Jazz Quintero, buenas noches, Maldosta, desde Tijuana. Jazz, ¿cómo estás? Saludos, amiga. Se ve bien tenebroso, dice. Ya solo digo que a qué hora sale la chillona. No, pues es que se supone que es el cielo y está nevando, se supone, ¿no? Mañana se los cambio, no puedo cambiarlo. Quise cambiarlo, pero no me dejó. Luna Pau, hola, Maldosita, dice, bonita noche. Sí, el fondo está tenebroso, dice la Vázquez. María Cristina, ay, plebes. Hello, dice Isabel Rocha. A toda la pandilla la saluda. Hola, Maldosita hermosa, ¿cómo estás? Pues, bien contenta, saltando en un pie, porque a la señora Ogla le fue espapiripácticamente fabuloso. Hola, Maldosita hermosa, dice. Candy Alexander, hola, ¿cómo estás? Dice, hay otra que le da a miedo el fondo, pero ya no lo puedo quitar, plebes. Tengo que cortar el envío y me tengo que volver a conectar. Saludos para toda la pandilla preciosa, dice. Candy Alexander, me dice, hola. Buenas noches, Carmen Gutiérrez. Saludos, amiguita. Yo vi cuando entregaron los platillos en los bomberos. Felicidades, señora Ogla. Guiluz, dice, tienes toda mi admiración y respeto. Felicidades. Pues, fíjense que chí. Estuvo bien padre la entrega. Muchas gracias. Anda súper contenta la gallega. Mira, saltando en un pie le va a hacer daño. Se está recién operada y anda, brinque, brinque. Hola, ya andamos aquí. Me parece perfecto, Elizabeth Martínez. Me parece perfecto. Saludos, me dice la Vicky Fernández. Saludos, amiga, igualmente para ti. Buen sábado, me dice la Nancy Rita Luna. Sandra Lua, dice. Bendiciones. Dios los bendice. Dice, Rosenteno, se te corta. Osoyo, eres tú, amiguita. ¿Por qué no se mandan las reacciones? ¿Quién sabe? Pues yo sí las veo. Muéstrame cuánto vale tu nombre. Ay. Que esto llegue. No sé, po. Amigos y enemigos. Ya ni sé, fíjate. Pero es cierto. ¿Por qué será? No sé por qué. Ahí están, ya están saliendo, mira. Ya salieron. Hola, Malducita, ¿cómo estás? Dice Leticia. Vámonos a los tacos. Pues vámonos. Para luego es tarde. Ahí voy. Déjame ahorita le bajo. Espérame tantito. Ahí le vamos a bajar poquito, pues. Ahí me dice si casi no la escuchas. Ahí está bien. Ya le bajé. No es la tele. Es la computadora. Ophelia Telles, ¿cómo estás? Es el teléfono de la persona, no es el mío. No, dice si está bien. Bueno, pues bueno, pues bueno, pues bueno. Pues vámonos, dice la Rosa Centeno. Ella sale corriendo. María Banderas, pues muchas gracias. Muy feliz. La señora Ogla recibió mucho apoyo por parte de ustedes, la verdad. Estuvo bien feliz. Estuvimos transmitiéndole ahí, pues, los videos. Poco a poco se los fui subiendo para que los vieran. Algunos se los voy a poner así todos seguidos para que los vean en el YouTube. Pues aquí en el Facebook no, no tarda mucho para subir uno, el margen que traes de tres minutos. Y si lo subes un poquito más pesado hasta tarda, ¿no? Entonces mejora en el YouTube para ahí los pueden ver todos completos. Quiero aclararles una cosa, ¿no? Estuvo una persona ahí posteando, me parece que era su insignia del día o su, o su, ¿cómo se llama? Su actividad del día. Fui, me puso que cómo estaba haciendo yo dinero en el YouTube, ¿no? Me voy a hacer millonaria. Porque le ponía yo muchísimos anuncios en el video. Primero quiero decirles que la plataforma de YouTube, tanto como del Facebook, no son mías. Y quien decide lo que hace con tu video, tanto de autorizarlo como de quitarlo, son las plataformas. Y si las plataformas dicen que le van a meter 30, 40, 50 anuncios, se los ponen. Eso no está en mí. Las plataformas no son mías. Entonces, digo yo aclarando por aquellas personas que andaban ahí comentando ese tipo de cosas, ¿no? Ojalá y yo les pudiera poner porque de todas maneras ni los ven. Entonces, así la cosa. Cálmate, Lupe, dice, no anda cariado con ella. Dice, ay, quién sabe, Teresa. Muchas gracias por las estrellitas, pero me voy a hacer millonaria. Está gotiquísimo ese fondo, me encanta. Ay, Eddie, gracias por decir al único que le gusta. A todos los demás les dio terror. Ayer se rayó doña Cuquita, por eso hoy almorzó tacos. Estaba que le bailaban los ojos con lo que le depositaron sus borregas. Pleben, luego les hago yo ahí. No fui a hacerse, porque la verdad no me llama mucho la atención el YouTube. La verdad, para explicarle lo de los monos. Linda noche, dice la Norma Hernández. Saludos, Normita. Cristian Lucía, saludos, ¿cómo estás? ¿Alguien ha escuchado a la llorona? La neta, no. Es más, si hay historias. Mari Vergara, saludos, dice, desde Texcoco. Amiguita Cristian, saludos. Muchas gracias. Anda saltando la Elisa a vender un pie. Pleben, la verdad, yo estoy, que no me la creo, porque pues la felicidad de las señoras, bien emocionadas. Me decían, estamos bien cansadas, pero contentas, estamos felices. De todo el apoyo que nos dieron. La Ola andaba brincando de un pie y uno y uno, ¿no? Porque decía, me hablaron de la maldad. Y la pandilla, decía, se ponía nerviosa para decirme. Me encargaron muchas, este, órdenes. Todas se entregaron y pues la verdad, qué gusto, ¿eh? Yo no creo en eso, dice la Rocio Gallegos. Carmen G, ¿cómo estás? Ay, pues es que a mí me gustó el fondo ese y según yo se los puso para no aburrirlas. Sí, dice, yo, dice, te aseguro que no quisiera escucharla, no, pues ni yo tampoco. Me dan miedo los cuentos de terror. Yesenia Puente, saludos, amiguita. Anita Elbrado, buenas noches, maldosita, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, ¿tú cómo estás? Ya, pues estoy bien feliz y bien contenta con el evento de la señora Ogla. Ya nada más va a faltar comprar algunas cosas que le hacen falta para echar a andar el carrito la semana que viene. Dice que va a tratar de hacer un evento de hamburguesas, que eso se vende mucho también ahí en San Luis. Y de este, pues digo que está muy bien, nada más que le hace falta algunos accesorios que comprar para complementar, para empezar a vender en su carreta. Hola, maldosita, dice, aquí llegando, me dice la Amber Andrea. Pues acomódate, chula de bolita. Nancy Rita, dice, está llorando la Rita. Hoy dice Ledy que la única llorona que ha visto es a la del Fodongón, dice. Elizabeth, tú no debes ni de estar bailando porque se te va a descomponer tu perrísimo cuerpo de sirena. Es horrible, yo me quedé como estatua. No me pude mover por minutos, dice. ¿Pero por qué, Yesenia? No, hombre, no les digo, pues. Eddie, dame a mí también, dice. ¿Cuál llorona? Dice, hasta la María de los Ángeles se está riendo de ustedes. ¿Por dineringuis o por la mocos? Dice, ¿por cuál de las dos? Hola, maldosita, buenas noches, me dice la Oro Rubí. Me da gusto tenerte por aquí. Gracias por las estrellitas. Hola, maldosita, ¿cómo estás? Saludos a toda la pandilla, dice la Flor Pérez. Nena de Luna, dice. Let's go, vámonos, vámonos. Muchas gracias por eso. Tú siga bailando, Elizabeth, no te preocupes. Pues, amigas, besitos, dice. No, dice el iPhone, quiere uno nuevo. La Rosa Centeno y no quiere cualquier teléfono. Yo no sé por qué a ustedes les gustan tanto los iPhones y... Ay, no, son teléfonos muy... Qué tamaño, lo mismo que los otros. Nada más sirven para que las asalten y les quiten el teléfono. No sirven para otra cosa más que para eso, plebes. La verdad, la verdad. Eréndida Verónica nos saluda, ¿cómo estás? Luna Pau dice. Felicidades a Ogla y a todas las mamás que se llevaron un día súper pesado. Además de verlas, no sé dónde sacan fuerzas ni respetos para ellas. Miren, plebes. Si mencionamos nosotros mucho a Ogla es porque la identificamos más, pero esto no quiere decir que hagamos de menos a otras mamás. No, todo lo contrario. Tienen todo el apoyo y el respaldo de nosotras para cualquier cosa que se les ofrezca, pues, publicarlas, darles información de los casos. Y, pues, si alguien llega a necesitar algo, pues, también, ¿verdad? Alicia Rasgado, saludos, amiga, ¿cómo estás? Esa es otra, dice Espectro. Le dicen la mocosa y dice que grita algo así, dineringuis. ¡Ay, no! Arely, ¿en serio que eres lo más cruel que he leído el día de hoy, Arely? ¿Te pasas, eh? ¿De veras que sí? ¿De veras que sí? No, a mí tampoco me salen, dice. No, pues, es que yo sí los estoy viendo. Miren, en mi teléfono no me salen las emociones, pero ahorita estamos al revés. En mi pompiotadora sí me salen, pero en mi teléfono no me sale ni un alma. A mí me gustó ese fondo, pues, a mí también, pero las plebes están diciendo que parece que les va a salir la llorona. No, dice Doña Cuquita, grita. ¡Ay, mis estrellitas! No, plebes, la Lupe no tiene estrellitas. Y a cada rato, dice Doña Cuquita, y esa llorona sí es para dar miedo. Dicen, no la escuchen porque las convence para que suelten dineringuis, ¿verdad? Ya vinieron, dice. ¿Ya vieron a Doña Cuquita en los tacos? Ay, no, plebes, pero es que yo no sé la gente, pero, pues, bueno. A mí me gusta el fondo, manzana. Ah, pues, qué bueno que te guste. Pues, es que está bonito. A mí sí me gustó. Dice, la llorona quiere más estrellitas, sí se va a decir. No les aclares, dice, es para tu mamalona. No, yo, yo me quiero hacer millonaria. Sí, hoy todo el día comí en la calle, comí en la calle, dice, ¿en serio? Todavía le siguen mandando dinero a Doña Cuquita para sus tacos. Gente que no, miren, que es lo único que quiere. No, hombre, plebes, pero es que ahora está peor que antes. Sinceramente, está peor que antes. Ay, ese mono psicodélico, mía. Mila, barrueco, ¿de dónde salió ese mono? ¿Qué es un perro, un gato, un mono? ¿Qué es? Está muy bonito, pero está muy raro. Muy raro, muy raro. Sean mis monetizaciones, dice la Teresa Villafaña. ¿Anda peleando la Teresa o qué? Y según no tiene dinero, hinche, huevona, dice. Hola, pandilla, buenas noches. Nos saluda la señora Ogla Aguiluz. Muchas gracias por su apoyo. La señora Ogla nos está dando las gracias, plebes, pues gracias a usted. Qué bueno que creyó en nosotros y que la verdad que le fue muy bien. Agradecemos a todas las que aportaron la verdad. Antonio, nada, buenas noches. ¿Cómo estás? A mí me gusta el fondo de las flechitas. Ah, muy bien, Pamachi. Luego lo voy a poner. Arren. Gracias por esas estrellitas. Me va a alcanzar para hacerme también un cuerpo de perrísima sirena. ¿Verdad, Elizabeth? Sí, ya en eso andaba con los chipayas, chipayates. Sí, Cristian, estuvo bien padre, la verdad. Hubo mucha actividad, mucha emoción, mucha felicidad. La verdad, no se daban abasto de tanto que les fue muy bien, la verdad. La única llorona que he escuchado es de la cuquita cuando pide dinerínguis, tinguis, dice. ¿Cómo están, Antonio, nada, saltando de un peo a otro porque a la señora una le fue muy bien? Estamos muy contentos porque la actividad fue todo un éxito, de verdad. Estamos bien contentos porque le fue muy bien. Este, no se llegó a la meta, quiero aclarar, pero no se puede quejar. La expectativa de ellas era que no se les quedara pollo. Incluso llegó, llegaron a su domicilio a entregar más cosas en donación. Y pues ella es muy honesta, la verdad. Les dijo, no, ya tenemos muchísimo pollo. Cuando hubiera sido otro, lo acepta, ¿verdad? Pero nos hace falta esto y esto. Entonces, pues, les intercambiaron cosas ahí. También cabe resaltar aquí a la señora Cindy. Este, es una fiel, fiel, fiel persona que le dona y ha apoyado a la señora Ogla desde que supo de lo que tenía la niña Victoria. Y la ha apoyado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Cada vez que ella necesita algo, la señora Cindy acude a su llamado. Ahí hay un video donde le entregó pañales para seis meses. No quiero equivocarme, pero creo que fueron y leche para un año, algo así. Entonces, pues, bien agradecida con la señora. Ahí estuvo explicando a ella que no es de ella todo lo que pone. A ella también le envían y tal cual se lo envían, se lo entrega a la señora Ogla. Y ella misma personalmente agradece, ¿verdad? Agradece a las personas el apoyo que les brindan. Entonces, muy agradecida también con la señora Cindy. Ahí está el video si quieren verlo. Para que ustedes más o menos, pues, se den una idea, ¿verdad? ¿Quién es esa señora? Una fiel donadora de la señora Ogla. Dice, Maldocita Petra acaba de correr a Lupe, dice. A otra mesa porque dice que el esposo de Petra le da guácala porque se empieza a absorber los mocos y lo corrió. Ay, Flor Pérez, pero pues si el trompa se echa unos pedotes en la mesa, pero pedotes. Y ella feliz de la vida, una vez estaba comiendo chiles rellenos y el Pablo se levanta y se echa un pedón y todavía le dice a ella, descáncese. Y siguió comiendo como si nada. Es más, hasta más enamorada se vio del hombre. Qué asco. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Luna noche. Bienvenida. Ya que es que ayer una borrega le donaron muchas, dice. Le donaron muchos de su cumpleaños. Ve, buh, no te entendía, bata. La verdad, no sé. Rocío, la verdad, no sé. ¿Qué te puedo decir? Amalia Gómez, saludas. Dice, hola, soy nueva. Dice, pues, bienvenida al chat. Bienvenida aquí con nosotros. Estamos aquí festejando. Este, lo de, lo de la señora Ogla que le fue muy bien en su evento. En la comida compraron pollo y como siempre peleando la comida. Qué feo, la verdad, dice. Mayeli Treviño, dice, se ve muy tenebroso. Luego lo cambio, es que no lo puedo cambiar. Mira, ya lo intenté cambiar y no puedo. Me dice que no lo puedo cambiar. Silvia Pantaleón, dice, mil gracias, pandilla, por su gran apoyo. Ella es una de las mamás que colaboraron también, que ella también tiene una niña con problemas de cáncer plebes. Y pues, gracias a ustedes por creer en nosotros, Silvia. Qué bueno que les fue muy bien. Dice, a mí ya me da flojera hablar de Doña Cuquita. Ya lo que quería era que los niños estuvieran atendidos en el DIF. Aquí estoy por la maldad. Pues sí, mija, pero pues ya las autoridades ya saben y ella no entiende. Le da más huelo a Lilacha. Esa, Doña Cuquita, con su gula jamás va a hacer nada en la vida. Dice, que vaya a llenar la tripa, dice. Ay, qué bueno que te gustó. Miren, es que hay opiniones compartidas. Plebes, es que es un fondo que se ve aparentemente el cielo y está cayendo nieve. Aparentemente. Gracias, Elizabeth, por las estrellitas. Muchas gracias. Dice la señora Ogla. Pandilla, juntas hicimos la diferencia. Terminamos bien contentas porque vendimos muy bien. Y fuimos la bendición para otras personas y se menciona más porque a mí me conocen un poco más. Pero el equipo es de todas y poco a poco les vamos a conocer. Exactamente, chicas. Entonces ellas saben que las apreciamos igual e igual la estamos apoyando. Pero como nosotros que te conocemos más, pues en el nombre y todo. Pero pues aquí andaba Silvia, también la mamá de Aislin. Y pues poco a poquito las vamos a ir conociendo. Sí, Amalia, para eso llora exactamente para que le suelten el dineringuistinguist, ¿verdad? Hola, Maldita, ¿cómo están? Me dice Lucía Navarro. Muchas gracias. Lucía Navarro también es una portadora para ahora, para el Día del Niño, ¿no? Muchas gracias, Lucía. Carla le dice a la señora Ogla y a las demás mamás, muchas felicidades. Dice Antonio Navarro, yo quiero unas caguamas, dice, aunque se enoje a Naya, dice. Velázquez María le dice, hola señora Ogla, bendiciones. Lo bueno que entré más, le mandan más come, dice. Doña Cuquita, dice. No, dice la María de los Ángeles, mejor una michelada, dice. Ya fue a apartar su comedor y todavía no tiene dónde ponerlo, solo lo dijo para que le manden dinero. Igual que los 15 años, desde el año pasado, antepasado o pasado, estaba pide y pide dinero. Desde yo me acuerdo. Ahí hay videos donde andan en el centro apartando vestido y todo y sin dinero. Dice, saludos a toda la pandilla, dice. La Lucy Navarro. Xochitl Castillo le dice a la señora Ogla. Guiluz, felicidades, doña Ogla. Antonio, nada de nada. Ay, no, con tan poquitas estrellitas no me va a alcanzar. Dice la Elizabeth que acomplete un cuerpo de sirena encantadora, dice. No, no, no creo que me alcance. Dice la Cuca, dice doña Cuquita que hoy, hoy, hoy. Ay, Arely, no, de veras es que ya no puedo contigo. Agarren, amarren a la cara, Arely. Ay, ya no la, ya no la, no, 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 ya no. Dice, no hombre, ya le están diciendo que fue a comer tacos porque su papá los invitó a todos. Ay, el pobre señor, ni dinero tiene. Ay, qué tierna. La Yolanda está risi, risi, aplauso, aplauso. La Yolanda no sé de qué se está riendo, pero pues bueno. Amaneció en los tacos, dice ahora doña Cuquita. Claro que sí, Antonio, muy buenas noticias, de verdad. Ya anda súper cansada la señora, pero feliz y contenta. Aparte que recibió donaciones de leche, pañales, ensures y entre otras cosas para sus hijos. La verdad, pues muchísimas gracias, eh. No le ha de faltar nada. Silvia Magdalena Guerra dice, buenas noches desde Tijuana. Silvia, ¿cómo estás? Ahora ya estuvo en los tacos, dice la Ruth. Pues ni modo. Lucy Navarro dice, venderé otro fin de semana. Creo que no, Lucy. Creo que, creo que va a vender hamburguesas. Dice que se vende también muy bien. Pues ya ves que cada rato hacen las pollizas ahí en San Luis. Pues dice que ella tiene que inaugurar el carro porque esa es la misión. Ya se lo entregaron. Ahora hay que echarlo a andar. Sí, que se vea que la está aprovechando. Y que no se lo dieron, pues prácticamente para tenerlo guardado. La señora Ogla ya sabe. El comandante Rizzo le va a llevar las cosas que le faltan. Nada más estaba esperando que pasara este evento para ser el próximo que sigue. Pues la verdad, la señora Ogla estaba súper contenta. Y esperemos que sea una fuente de ingresos para ella. Y que no vaya a dejar ir estas oportunidades que le están dando, la verdad. Porque no todo el mundo se las da, la verdad. ¿Para qué vamos a decir que sí? Hola, maldad. Dice, ¿cómo estás? Desde Houston, Texas. Dice Lucy, M. Lucy Águila, dice. Dice la señora Amalia. Ahora andaba bien cruda, dice. Noye, cuquita, corocha, coracha y huevona, dice. Ay, plebes. Es que la verdad, pues, ¿qué les puedo decir? Alma Paneagua dice. Hola, dice Malú, esta chula de bolita. Apenas llegué porque mi Bendy no me prestaba el celular por estar viendo el YouTube. Oh, tan mala madre soy, dice. Papo, se lo hubieras quitado, hombre. Dice Doña Cookies, ¿de qué se queja? Que a gusto, dice. Comiendo en la calle todo el día. Ya quisiera yo ir una vez, dice Lucy Navarro. Pues ella se da esos lujos porque la gente le da. Ay, María Contreras. Te juro que cuando yo escuché ese señor, ahí está el video donde se está echando unos pedones. Lo acabo de subir a la maldad y su pandilla. Dios, dije yo, ¿y estar comiendo y arruinar una comida con eso? Dice la señora Ogla Aguiluz. Terminamos repartiendo apenas en las orillas y no, y todo fue muy bien. Transparente, pensando en que éramos partido, pero lo más hermoso fue el apoyo de todos ustedes. No, no, que partido político ni que nada. Lo más hermoso es que fue, con el apoyo de todos ustedes. Arre con la que barre, dice. Sí, es verdad, mucha, recibí mucha leche, pañales, sin querer. Sí, claro, sin exponer a tu bebé, exactamente. Sigan nuestra página, yo soy Victoria, dice. Ahí las menciono, pues quien quiera ir a la página de la señora Ogla, ahí tiene el caso de la niña. Y en Grandes Corazones, ahí se publican a todas las demás niñas. No hemos subido todavía la polliza, pero la vamos a subir, ¿no? Gracias, Lucy Navarro. Ya casi para dormir, ¿no? Guácala, dice. Ayer se puso bien borracha, dice, con lo que le mandaron sus seguidoras por más, por el cumple de don Capulina. No puedo decir eso. Ay, no sé, Antonio, la verdad, tendría que llevarle una pesa para saber si bajó de peso. No, ese sí, ya no te puedo decir yo ahí. Sí, primero Dios, dice, le veré muy bien, dice, por luchadora. Claro que sí. Rosa Yasmín, hola, maldad. ¿Cómo estás, Rosa Yasmín? Luna Pau, dice. Se ve bonito el fondo, apenas para la luna de hoy. Sí, ¿verdad? Doña Cuquita dice que entre más le digan, más al Drede lo va a hacer. Pues ni modo, Rosy. Más hablaremos de ella, ¿verdad? Y más material nos va a dar para seguir hablando de ella. Dice Leabad, se ve bien el fondo. Yo veo que a la Llorona por aquí andaba en el Cerro del Cuatro. Dice, ay, Abad, andan muy agresivo. Qué bueno, dice Keogla. Me da mucho gusto que le vaya bien, bendiciones, dice Lucy Navarro. Ay, Antonio, está bien tranquilizador tu fondo. Ay, qué bueno, porque me mortifica que me digan que no les gusta. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Dice la Naomi Pérez. Qué bueno, Cristian, que te guste también a ti. Don Cuquito dice, está liando con Doña Cuquita. Porque no educan bien a sus hijos. Y están portándose mal en la taquería. Y Doña Cuquita ni les prestaron atención. Dice Estela López. Ay, dice, ¿quién me dona a mí dineringuis para desayunar menudito mañana? Ja, ja, ja. Saquen sus remesas. Siempre ha hecho cosas a propósito, dice, siempre. Pero los seguidores no se dan cuenta. Ella se pone ahí para lo que le digan las cosas. Y recibir la limosna, dice. No, hombre, pues es que recibe más limosna que una catedral. No, no tienen educación, dice, menos los chamacos. ¿Tú crees, pues si ven al papá echándose tremendos pedos en la mesa donde están comiendo? Marcele, este, nos dice. ¿Qué indignación cuando vi a Pablito los pies llenos de barro y descalzo en el video del YouTube del cumple del hijo mayor? Esa mujer es una miserable con esas criaturas. ¿En serio? ¿Sacó al niño así todo sucio? ¿Y descalzo? ¿En un cumpleaños? Gracias, Lucy. Buenas noches, Maldocita. Me dice, Nelly Eldaba, ¿cómo estás, amiguita? Ya viste que Lupe nos va a regalar, dice. No sabes si regalar el vestido de 15 años o rifarlo. Y nadie, al parecer, no quiere y lo quiere conservar. Ay, pues a estas alturas, como esa señora saca dineringuis para todo, pues todos esperamos, ¿verdad? Sí, te escucho, mormada, maldad. Un poquito nada más. Es que hace ratito me comí una paleta bien fría y estaba aquí, con el aire a todo lo que daba. Y sí me sentí como que me mormé. Poquito. Pero si voy a ver, dice, a la, a doña Cuquita, me pierdo la maldosita y no vale la pena, dice. Ah, y dice, pero esos 15 años todos rascuaches se bequen y les invirtió para los costos. No, pues es que recibió un chorro de dineringuis y no se le vio. Ya ves que hasta le andaban reclamando las, ¿cómo se dice? Las, las invitaciones. Esas señoras son como los Am, Amlo Lovers. Lo ve en su pensión, dice el padre. Dice la flor, pero es que su papá de, de doña Cuquita con la pensión pagó los tacos, dice. No, pues a lo mejor y sí. En serio, no he visto eso. Dice, buenas noches, ¿cómo estás, Silvia? Lucy Navarro. Ah, ok, dice, sí vi el carrito. Qué bueno que fresca, igual que el pollo. Sí, Lucy, nada más es que está esperando acondicionarlo ya para ponerlo a andar. Pobre doña Cuquita, dice. Tal miserera de su vida que imaginé todo lo que comes gracias a la gente que la apoya. Y no poderlo disfrutar en paz con su familia. Ustedes creen que podemos evitar la forma de comer porque se le va, que se le lleva, madres de coraje. Qué feo es comer con tanto insulto. Pues la verdad reciben muchos insultos bien feos, plebes, ¿eh? Dice la señora Ogla. Sí, este fin de semana están todas invitadas a la inauguración de mi carrito de hot dog. Muy bien, me parece muy bien, Ogla. Lo vamos a anunciar a todos los vientos. Y ya, ¿cómo estás? Saludos, amiquita. Yo la escuché también, parece que se le... No puedo decir eso. Y ahora es del blog, blog, blog. Y eso es lo peor, dice. Bendiciones, señora Ogla. Siga adelante, Dios la va a ayudar, dice. Hola, ya llegué, dice Luna Caro. Yo a esa señora cochina, huevo nevido, no le doy ni un chicle, dice. Ay, a mí me rompe el corazón la niña, dice. La niña de Doña Ogla, dice. Me recuerda a mi hija, dice. Lo único que bajó fue la panza a las rodillas, dice. Muchas gracias por las estrellitas. No, dice. La llorona está comiendo tacos. Presente, dice. Ay, lo mismo, pero dinero. Pues por tu celular, yo creo, chiquita de bonita, Blanca Lorena Herrera. Pues yo creo por el celular. Que alguien me expliqué cómo llegué aquí, dice. Pero bienvenida, Blanca Lorena. Gracias, gracias por esas estrellitas. Dice, esa señora es una devoradora de comida que tiene, no tiene llenadera. Pero con sobrepeso, voy a hacer una página de puros memes de la pareja ideal. Doña Cuquita y Don Pedorro, dice. Sofía Alves, dice, Maldocita. Maldocinguis, voy llegando al chismecinguis, dice. Sí, se perdió. Vuelva por donde llegó. No, no se perdió. Dice que sí, cómo llegó. Sí, no le gusta. Váyase que no sé qué. Silvia Pantaleón. Gracias por tus corazones, Silvia. Y gracias, qué bueno que les fue muy bien ahora. Mándenle a Doña Cuquita para unos vasos. Siempre toma refresco. Del frasco. Ay, no. Qué cochino eres, Antonio. En serio, eres un sucio cochino. Te daremos chance. Dice que puedas, disculpe, te vayas a dormir. Dice, no te humilles más. Chao, dice. Yolanda Gámez. Amén, le dice a la Arely. Bienvenida aquí. Y a San Mascaramos, estafadores, lucradores y vendedores de merengues. Te la volaste con eso de vendedores de merengues. De algodones, elotes y todo lo que se le ponga enfrente. Parece tinaco sin fondo porque el barril le quedó corto, dice. Sin de la Torre, dice bendiciones, está muy trabajadora, le dice a Doña Ogla. Demás de trabajadora. Ya compartí, muchas gracias. Previn, mire, se ha preguntado si ya me compartieron. Por esos caminos de la vida, dice. Amén, dice el alma paneagua, dice. Tiene intestino perezoso, dice. Dice, no dudes que fue con la pensión de su papá. Pues, Luna, no lo dudes. No sean groseras con la nueva seguidora. Dice, Lucía Navarro, no sé cómo se pone a transmitir comiendo y la gente insultándola. Más no poder, no se me antojaría a mí la comida, dice. Pero lo debe tener del grosor de la tubería del drenaje, su intestino perezoso. No, hombre, para el paso que voy, me voy a hacer mi cuerpo de sirena en tres años. Pero la familia tiene tres estómagos y se le marcan, dice. Ese sonido tan tenebroso, dice, que suena como cuando jalan de lo más hondo, dice, las profundidades de un moco. Plebés, ¿de dónde sacan tantas tarugadas? Quisiera saber. Dice que se... Se enjaranó, ¿qué es eso? Para toda la vida, con los 15 años, que solo ella sabe cómo está pasando y que se calle. Y porque la va... Le vemos que nadie nos obliga. Y que la vemos porque nadie nos obliga. Lo que tiene, no sabe es que estamos pendientes para ver en qué momento... Mete y nos reímos de ya. No, pues es que no escribiste bien. No te alcancé a leer bien porque está mocho. Muy mocho. Gracias por las estrellitas, tinguis, tinguis. Nuevamente, la señora Ogla les dice muchas gracias. Dice que es su trabajo, dice. También las veo más delgadas, pero del pescuezo, dice, porque ella está más que chetona. Ay, Abad, por favor, Abad, ya vete a dormir. Ya, por favor, muchas gracias, dice. Me desperté por casualidad, son 6.25 de la mañana, dice. Y, huela, plebes, yo creo que las voy a dejar porque quiero ir a cenar. Ahora me gusta saludos a toda su pandilla, este Blanca López. Que pasen todos buenas noches. Dice, sí, yo también ya me voy a ir porque quiero cenar. Porque no quiero, así de fácil. Ah, pose esta. Está creyendo. Arra con la cabarra, dice la Ogla, la Aguiluz, le dice la Luna Pavo. Mira. Pose esta. Espérenme, plebes. Es que aquí ando poniendo una estrategia tona, señora. Arra con la cabarra, dice. Miriam Ramírez, dice. Un día tú ando enojada la Miriam. Sí te veo, dice. Cristian Night Night, dice. Sí, pero es que tengo hambre, no cené antes de venirme. Luna Caro, muchas gracias por esas estrellinas. Es una tazota de qué, de café, de agua, de qué. Muchas gracias, Luna Caro. A lo mejor, dice en tu cel, destila la app, desinstalar la app y luego vuelves a instalar. A lo mejor así ya puedes verla. Perfecto, Arely. Muy bien contestado. Y que pague por eventos, si no, pues no me va a ver, ¿verdad? Le contesta a uno de mis administradores, dice. ¿Por qué te enamoras? Dice. Dice la Chiara Jesús. Fíjense, fíjense la Chiara, ¿no? La Chiara Jesús es tiene visita en su casa. Pero no deja de estar de chismosa aquí con nosotros. Esa mocos, dice. Jala tan feo esos mocos que hasta del cerebro ya después ni pensar puede. Se le viene toda la tira de moco, ¿verdad? Ay, dice, ¿por qué quiere eso nomás por eso? Dice, muy bien contestado. Mira nomás el Antonio Nava, anda de pedorro, plebes. Anda de pedorro. Rosalina Correa, hola, ¿cómo estás? No, dice doña Cuquita, no está gorda, dice, está hinchada. Perdón, plebes. Le picó un animal. Buenas noches, maldocita, ¿cómo estás Estela López? Ya, ya me quiero ir, se me tocaron los tacos. No, a mí también, yo quiero comer ya. No, de esos no. Guácala. Primero mi cló, 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 dice. Ay, el Antonio anda del remate. ¿No las puedo invitar a los tacos, plebes? No puedo. No las puedo invitar a los tacos, a todas. No me alcanza, plebes. ¿De dónde? Oh, de esos no. Guácala. Déjenme seguir leyendo aquí otras ya para irme. Espérenme, plebes. No tengo dinero para invitarlo a todos a los tacos, plebes. Rosy Centeno, sí de tanto comer, dice. Yo sí te veo, yo sí veo la maldad, dice. Invítenme en unos de carne asada, son los únicos que me gustan, con mucha cebolla, cilantro y chilito, dice. Zamora Perla. Pues sí, apenas, apenas castigándole, es la única manera. Mira, ya llegué, qué bonita. Pero, ¿para qué se lo quieren quitar? No seas abusona. Déjenla que disfrute su super chat. Ese se lo dio el YouTube. No se lo quiten, no sean así. Te va a salir la llorona, no el cucú, dice. No, dices que retiene líquido por la falta que le haga un respiradero para el desagüe. Eres malo. Ya, ya, pero ya me voy a ir. Que, que, que Yolanda, sé en serio lo que tú estás diciendo, dice la señora Yolanda Gómez. Ya dijo que le quieren hacerle a la cantada, porque canta bien bonito, dice. No, también dice que tiene unos ojos tapatíos bien bonitos. Igual que las Gilguerillas, Imelda y Amparo, dice. Hijo de la pelona. Muchas gracias, y todos los días se ve bien bonita la Malducita. Se me gusta, me gustan los tacos de allá, de Culichi City. Pues, órale, aviéntate. No, mil cuatrocientas estrellas no me alcanza, plebes. Ay, qué bueno, María Valdera, dice. Y te invito a cenar, hice tamales, qué ricos. Mira la King Berlín, anda con todo también. No, dice Doña Cuquita, está hinchada de tanta agua que se absorbe, por eso está hinchada, dice. Vayan a los tacos de los poblanos, dice la Silva Pantaleón. ¿Estarán buenos? De una por una más. Ay, no, eres egoísta. Bueno, plebes, me voy, tengo hambre, la verdad. Mucha hambre, Miriam, muchas gracias a todas ustedes por las estrellitas, las agradezco mucho. Les prometo que mañana les voy a hacer un video a mediodía. Lo hacemos a mediodía y lo hacemos, ahora sí, de verdad lo hacemos en el YouTube. Para explicarle lo de los monillos que andan ahí, ¿sale? Gracias por estar aquí y de verdad les agradezco todo el apoyo que le dieron a Doña Ogla y a las otras señoras, la mamá de Aislín. Y la verdad, no me aprendo bien los nombres, creo que Silvia y Claudia y la señora Ogla, ¿no? Entonces, gracias, muy agradezco por todo el apoyo que le dieron y también a la Fundación Emanuel por haber participado también. La verdad, le agradezco mucho, 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 mucho. Entonces ahí nos vamos a estar viendo. Así es que suelta las estrellitas que tengas que soltar, Elizabeth, de una vez, para mi perrísimo cuerpo de sirena. Bien perrísimo me va a quedar. Sale, Maldocita dice, ay, se me fue, espérame, déjame leerlo aquí, dice, Maldocita, en buena onda, si te invito unos tacos, ¿me los aceptas? Pues quién sabe, fíjate, a la mejor y sí, Flor Pérez, no soy muy de comer taquingis tinguis, pero última hora y sí. Mañana lo vemos, sale, voy a cenar. La verdad, fue un día muy ajetreado, muchas gracias por todas esas estrellitas. Gracias, Luciana Barro, bye. Antonio, bye. Véanse a descansar. Gracias, señora Ogla, de este... Le estoy subiendo todos completos los videos también allá en el YouTube para que los vean, ¿no? Que descansan, buenas noches y gracias a todos. Bye. Se suenan los mocos, ¿no?